Saludamos al integrante del Movimiento Galleros Unidos de Sonora. Bienvenido, Víctor. Mucho gusto, Karina. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a platicar. Uno de los sectores más afectados en esta ley, sabemos que son los galleros, las prohibiciones como tal, corridas de toros, que ya sabemos que no es un tema aquí, que ya estaba esto ya planchado, el tema de la provisión de peleas de gallos, de perros, y otros como el cochito encebado y otro que es el gallo también enterrado, ¿verdad? Pero uno de los grupos más afectados son los galleros y el día 13, bueno, el día del informe del gobernador, yo veía que se manifestaban, sacamos la nota por acá y queremos conocer también la postura de ustedes. Coméntenos, para empezar, ¿cuáles son las actividades que realiza este sector? Porque está, no nada más las peleas, sino también es la reproducción o tienen todo un sector. Pues platíquenos un poquito para conocer el trabajo que hacen. Claro, mire, con mucho gusto, Karina, y muchas gracias. Vamos a pegaros un poco al micrófono. Ok, gracias. Gracias a usted y a su auditorio por la oportunidad. Efectivamente, nosotros pensamos, como gremio, que se desconoce mucho de la actividad y de lo que produce para el bien del Estado la actividad de los galleros. No solamente es lo que se ve en el ruedo. El común denominador de las personas solamente ven la pelea del gallo en el ruedo. Pero previo a eso hay un trabajo arduo, cansado, exhaustivo, científico, que realiza cada una de las personas que tenga estos animales en sus granjas, en sus criaderos. ¿Por qué? Porque para que usted pueda ver un animal pelear requiere mínimamente dos años de trabajo, de trabajo de todos los días. Comida, desayuno, cena, agua, desparasitación, vacunación, se lleva todo un programa. Y criaderos también, hay personas que se dedican como a la... Un granza de gallos de pelea, pero por supuesto, es muy arraigado en el Estado. Se estima que en el Estado hay alrededor de un millón de gallos de pelea. Un millón. ¿Y cuántos propietarios de... o empresarios o micro, porque son empresarios? Gente que se dedica al 100%, cuando menos debe haber un censo de unas 20 mil. Cuando menos. Fíjese, nada más un dato. Estos animales consumen 120 gramos por día de alimento. ¿Qué tipo de grano? ¿Especial o cualquier tipo de grano? Hay de diferentes tipos, puede haber grano de maíz, orgo, trigo, que sea, varios. Sin embargo, lo más científico es el pellet, porque en el pellet, al estar molido y pelletizado, ya van todos los alimentos en el pellet. Pero estamos hablando de que para alimentar a un millón de animales, diariamente usted requiere 12 toneladas. Ok, esto también es producción de alimentos. Es toda una cadena productiva para poder llegar a que el animal esté en las mejores condiciones, porque son atletas, son atletas, hay que tratarlos como atletas. ¿Hay adiestramiento? No es que haya un adiestramiento para la pelea, porque el animal, si usted conociera alguna granja, se haría cuenta sorprendentemente que hay pollitos que desde que revientan el cascarón, a las horas ya están peleando, porque es su propiedad. Por naturaleza. Sin embargo, hay un adiestramiento, decir de que camine un poco más, para que esté un poco más preparado como atleta, porque es un atleta, al final del día va a ir a una competencia, va a ir a una pelea, y tiene que ir en las mejores condiciones físicas. Para eso tiene que estar vacunado, es parasitado, bien alimentado, bien hidratado, en unas condiciones óptimas, para que él pueda llegar bien, con electrolitos, porque el calor del Estado es muy complicado, entonces son muchas cosas. El negocio es porque es un negocio también. Como todo en la vida. Y hay entretenimiento también, pero ¿dónde está? Para finalmente, todo esto que me dice, toda esta cadena de producción, toda esta cadena de trabajos, de empleos, supongo, y a lo que señalan, nos vamos a quedar si nuestra fuente de trabajo, señalaban algunas personas, es todo esto que me platica, para llegar al punto que es, o vender los gallos, o hacer las peleas. O sea, finalmente, todo este proceso es para hacer peleas de gallos. Exactamente, al final del día, Karina, evidentemente, como todo en la vida, es un negocio, todo tiene un interés. Puede ser un negocio económico, o el negocio puede ser la diversión, la satisfacción, el tener una representación. En su caso, yo en algún momento fui criador de gallos de pelea, y nunca gané un cinco, siempre terminé perdiendo miles de pesos, porque invertía muchísimo en ello, pero era mi satisfacción. Ahí pasé cumpleaños, noches buenas, porque aparte estos animales no saben de días festivos, todos los días requieren atención. Tiene que tener una persona, uno que esté atenta a las 24 horas atendiéndolos, y no es que recuperara yo dinero, pero me gustaba, me divertía. Yo, la verdad, no voy a emitir mi postura personal, porque a mí cualquier tipo de, o sea, las peleas nunca me han, yo vengo de un pueblo, se dan peleas generalmente, sé que hay peleas legales, programadas, y sé, como en todos los casos, que hay peleas clandestinas también, no solamente de gallos, sino de, y lo que sé que no se regula, pues se presta a la irregularidad, eso lo tengo claro. Mi postura, o sea, a mí me genera, cuando las peleas de gallos se daban aquí en el Palenque, yo, iba yo a algún evento, la verdad, hasta que, a mí me genera dolor, pues a mí no me gusta ver eso, pero hay gente que en el país señala que esto es una tradición. Ahora, ¿a qué puntos pueden llegar ustedes? Porque los gallos, finalmente uno muere, o los dos, ¿no? Es correcto. En una pelea, porque les ponen navajas. Es correcto, los arman. Los arman. El nivel de letalidad se incrementa, efectivamente. ¿Hay alguna posibilidad de que haya peleas sin navajas, o que no lleguen a esto, o finalmente ese es el chiste de esto? Mire, Karina, le explico. Antes voy a entrar a varios detalles de lo que acaba de comentar. Usted habla de clandestinidad, y es un punto muy importante que hay que tocar, que yo creo que en el gobierno no lo están contemplando. Al momento de reglamentar esto, los galleros no van a dejar de ser galleros, van a seguir siéndolo, nada más que clandestinamente. No tiene ningún sentido a donde nos quieren llevar, punto uno. Yo puedo entender, y es muy respetable, de verdad es muy respetable, que cualquier persona no se sienta atraída a los eventos de este tipo, porque efectivamente son violentos, sangrientos, mortales. A decir las cosas como son, es correcto. Nada más que una cuestión. Está protegido constitucionalmente los usos, costumbres y tradiciones. Los mexicanos no somos una cultura única. No somos como los americanos, que exterminaron a los pueblos indígenas. Tenemos cantidad de pueblos indígenas, tenemos cantidad de expresiones culturales, que cada quien se puede sentir identificados o no es muy respetable, pero hay que respetarlo, no solo respetarlo. La constitución dice promoverlo, fíjese. Y están incumpliendo con eso. ¿Y ahí están las peleas de gallos? Por supuesto, es una tradición de 500 años atrás. Ahora, una cuestión. El tema acá con esto, efectivamente al momento de armar un animal y crear un... Si usted les quita la navaja, lo único que va a ganar es que sufran más. Porque se van a estar dando golpes hasta que mueran a golpes. No a heridas, sino a golpes. Y eso los va a hacer sufrir muchísimo más. ¿Y cómo llegar a un acuerdo, Víctor? Porque finalmente estamos hablando de una ley que protege animales, una ley de protección animal en todos los sentidos. Son 44 hojas las que tiene esta ley, bueno, este boletín, este decreto, y que, bueno, faltan hacer las leyes secundarias. ¿A qué creen ustedes que van a poder llegar o mediar? Porque hay mucha desinformación. Obviamente, ayer hablábamos. Ayer yo veía que alguien publicaba o que decía, oye, Karina, ¿ya viste la carreta que ya está en Guatava? No hay ahorita nada de la ley se puede aplicar de esta ley o de este decreto porque todavía no existen las leyes secundarias que se van a elaborar y luego todo eso. Es un proceso del que vamos a hablar más adelante con un diputado, con David Figueroa vamos a platicar más adelante de eso. Pero retomando el punto en donde ustedes pudieran, con esta marcha, ¿qué pretenden? ¿Qué ahorita se van a reunir, se van a concentrar? Sé que no nada más vienen galleros, sino que vienen vaqueros, vienen jinetes, vienen de todas las áreas que se sienten afectadas. ¿Qué van a buscar? Porque la ley ya está publicada y prohíbe las peleas de gallos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué buscan? ¿Cuál sería el punto medio para acordar con el gobierno? Hay muchas cosas que se pueden hacer, Karina, pero permítame explicarle varias. Vámonos un poco atrás y por pasos. Uno, el decreto está plagado de inconsistencias, plagado. Y yo esperaría que haya sensibilidad política para efectos de dar marcha atrás a muchos aspectos. Y le voy a explicar uno nada más como para abrir el debate. Esta ley no es una ley que valga intrínsecamente. Hay que vincularla al Código Penal. Porque aquí se establece lo que es maltrato y crueldad animal. No están afectando solamente a los galleros. Todos los gremios se van a ver afectados. Hay de aquella persona que maltrate o cometa un acto de crueldad con un animal porque va a dar a la cárcel. Pero eso es bueno, ¿no? ¿Le gusta a usted? A mí me gusta que haya una ley que proteja a los animales. A mí sí me gusta. O sea, a usted le gustaría, nomás una pregunta, una pregunta, perdón. A ver, dígame. A usted le gustaría que porque alguien accidentalmente mate a un perro. ¿Esa es otra cosa? No, 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 no es otra cosa porque la ley lo, no, la ley lo castiga. Sí, 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 esa es otra cosa. Será culposo, pero la ley lo castiga y va a ir a la cárcel. Si usted atropella a un perro, puede ir a la cárcel. No sé si le gusta eso, pero a mí no. Me encantan los perros, ¿eh? Si se abandona, si atropella es un perro y lo abandonas, y le digo, hay un caso aquí en frente de la radio, atropellaron a un perrito, la persona no huyó, se quedó en el lugar. O sea, depende del hecho. Y hay testigos que vimos que la persona se quedó y hay fotografías. Hubiera abandonado al perro, entonces sí. No tiene nada que ver, Karina, con todo respeto. Bueno, usted es doctor en derecho, yo no soy abogada, pero le estoy comentando lo que yo considero. Y yo le estoy comentando técnicamente a dónde va a llegar esto, que ese es el problema. No lo entienden y lo están juzgando como algo positivo. Es decir, el abandono no tiene nada que ver con la lesión del animal. Y lo que se está castigando es la lesión del animal. Me gustaría enfocarnos en esta pregunta que le hice, porque pues lamentablemente nuestras entrevistas no pueden durar más de 10, 12 minutos por cuestiones de tiempo, porque tengo otra programada, las 7.30, 7.35. Pero a ver, esta postura, entiendo que hay un proceso para considerar las voces distintas. Que sea una ley, bueno, que pueda ajustarse a las necesidades de cada sector. Ya hablaron con los ganaderos el sábado, les dijeron, ¿saben qué? Todavía no va a haber afectaciones. Entonces, ustedes como galleros que están pidiendo, o sea, si les dicen no hay pelas de gallos, ¿qué van a, o qué buscan con esta marcha y negociar para que ustedes puedan seguir haciendo esto que quieren hacer, que la ley ya lo prohíbe? Hay mucho por hacer, es decir, como usted lo acaba de mencionar, tengo la profesión de la abogacía, del derecho, vamos a hacer uso del derecho, vamos a impugnar a través de un amparo indirecto, la inconstitucionalidad, porque no solamente es ilegal, es inconstitucional la ley, está criminalizando. Es decir, esto no está sancionando, está administrativamente o con multas, está criminalizando las peleas. Cualquier persona que se pare incluso a ver como espectador una pelea de gallos puede ir a la cárcel, y eso nos parece muy grave, no es correcto. Para allá iba en este momento, es decir, yo quiero muy, he tenido animales desde que nací prácticamente, los amo a los animales, perros, gallos, lo que sea, soy muy pro animal, pero me siguen gustando y queriendo más a las personas. No me gustaría ver a alguien en la cárcel porque accidental o incluso intencionalmente mató a un perro, porque pueden ser muchas las circunstancias. Yo ya tuve un caso, Karina, de una persona que está en Ciudad Obregón, que fue muy, muy sonado, aprovechándose que una persona era experta en artes marciales, se le metieron unos perros, lo atacan, se defiende, terminan muriendo dos perros porque se defiende a él y a su esposa, y lo metieron a la cárcel por defenderse del ataque de dos perros de la calle. Y las personas agarran a los perros muertos, los embolsan, los tiran en un canal. Eso no habla de que tuvieran un vínculo, sin embargo, estuvo tres meses en la cárcel. ¿Cuál es el, cuando hay una pelada de gallo? Entonces, la ley sí la pueden aplicar, a margen de que no haya leyes reglamentarias. ¿Y qué van a buscar, entonces? ¿Ampararse contra esta ley? Nos vamos a amparar contra esta ley, vamos a ampararnos contra artículos en particular, no toda la ley. ¿En qué sentido? O sea, ¿creen que el Estado se pueda retractar? Porque es una ley que envió el Ejecutivo, o sea, es enviada directamente el Ejecutivo al Congreso del Estado, aprobada. Al vapor. Hay que decirlo, fue para todos muy rápido, esto se dio a conocer, y de pronto, bueno, ¿en qué momento? Eso sí me consta que así fue, yo desconozco si a los galleros los contemplaron, tengo entendido que sí hubo reuniones en algún momento, otros dicen que no, entonces, ¿empezará el diálogo? ¿Buscarán el diálogo? Pues, es la idea, ¿no, Karina? Sentarnos a platicar con las personas que toman decisiones en el Estado para ver si esto se puede dar marcha atrás con voluntad política, y si no, pues, recurrirá a las autoridades jurisdiccionales para que tomen decisiones. Entonces, al final del día, este, es un recurso que tenemos, vamos a hacer uso de él, somos gente de paz, nos ven como violentos, agresivos, sangrientos, no hay nada de eso, somos gente, algunos muy preparados, otros no tanto, pero gente de bien, al fin y al cabo, no es cierto que sea gente proclive a la violencia, agresiva. ¿Hay ese estigma? Hay un estigma, yo pienso que sí, de hecho, lo dicen hasta cuando es gallero, y si supieran el trabajo que conlleva criar estos animales, que son muy delicados, de lo que se trata es de hacer que las personas que toman decisiones puedan dar marcha atrás, si es que se puede, y si no, que se dé marcha atrás vía jurisdiccional, porque, le repito, hay una violación directa al artículo cuarto constitucional. Por un lado está diciendo la Constitución, que no solamente va a proteger, sino que va a resguardar, que va a promulgar, que va a hacer que la gente vaya más a estos eventos, que tenga más manifestaciones culturales, y por un lado prohíbe una expresión cultural como es las peleas de aire. Y si las usos y costumbres, y bueno, conforme vamos avanzando, porque hemos crecido en materia de protección animal o en tema del cuidado, de la tenencia responsable, y todo esto que implica, pues, no solamente en animales de compañía, sino en general, ¿no están abiertos ustedes a buscar que también se cambien de alguna manera y pueda haber modificaciones en este sentido? Por eso decía yo, están abiertos a que puedan buscar de alguna manera, a lo mejor en la frecuencia, a lo mejor en… ¿En nivel de letalidad? No sé, no entendería yo, no soy muy conocedora del tema, pero de qué manera pudiera existir un punto medio. Sé que la medida fue radical, no voy a emitir mi postura personal, insisto, pero de qué manera, aquí me están llegando muchos mensajes que dicen, bueno, yo, la verdad, no estoy de acuerdo, otros, a lo mejor, podrían estar de acuerdo, es difícil tener la aceptación general de la sociedad, ¿verdad? Pero ustedes son los que se dicen afectados y que hay una afectación en usos y costumbres, económicamente y en toda una cadena de producciones, lo que entiendo, y laboral. Entonces, ¿qué le diría a la gente que no comprende este tema ya para cerrar? Que hay muchas personas que van a ir a la calle sin trabajo porque viven de esto y generan ingresos al Estado. Pero además de eso, Karina, permítame decirle una cosa que es muy importante, es maniquea la ley. Es decir, a la gente no le importa que tengan en las granjas avícolas a gallinas con focos prendidos las 24 horas para que estén poniendo huevo, que se comen muy rico, pero sí les importa que dos gallos se peleen con navaja y se mueran. Que las maten lentamente en un término máximo de seis meses de estarlas sacando una producción contra natura. No les importa tener en su casa, en su armario, las bolsas más bonitas de piel, las botas más bonitas, los cintos más bonitos, que abran en canal al animal para que no se pierda una sola línea de la piel que ofrece. Pero sí les importa que dos animales se maten a navajazos. Es una expresión cultural, por grotesca que les parezca, y tiene 500 años. No lo inventamos nosotros. Y el artículo cuarto constitucional, nosotros no pedimos que lo hicieran, ahí estaba, nada más vamos a hacer uso jurídico de él. Ok, entonces van a buscar, en caso de no encontrar un diálogo favorable o algún punto medio, van a irse a los amparos, eso es lo que entiendo. Vamos a ver en qué termina esta manifestación. Tengo entendido que vienen de diferentes sectores, no sé cuántas personas se van a concentrar. Ahorita vamos a dar seguimiento y cobertura a esta marcha pacífica, que será en punto de las nueve de la mañana, ¿correcto? Así es, así es. Muy bien. Pues le agradezco, Víctor, nosotros estaremos abiertos a este espacio, a este micrófono, para poder platicar de este tema. Vamos a más adelantito. De hecho, ya en cuestión de minutos tengo que hablar con David Figueroa, que es diputado por el Partido Verde, para ver qué nos dice en materia también de esta nueva ley de protección animal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, por el espacio.